Existe un material que genera agua del propio aire. Este material tiene la capacidad de reducir las emisiones de CO2 de todo el mundo y además de combatir la sequía. Lo descubrió el químico Omar Yagi. Este compuesto órgano metálico absorbe agua espectacularmente bien. Es capaz de sacar agua del ambiente a una temperatura inusualmente baja, tan solo a 45 grados. Esto hace que apenas requiera energía para funcionar. El objetivo es producir dispositivos capaces de generar agua potable utilizando energía solar pasiva. Sería como sacar agua de la nada. También pueden utilizarse para la captura de gases como el dióxido de carbono. De conseguirse producir este material de forma sostenible y a gran escala, nos daría unas poderosas armas con las que combatir el cambio climático. Si quieres mantenerte informado sobre lo último en ciencia, sígueme.